Ay joder, me mola más esto que follar, joder, esto es mejor que el porno ¿A quién tenemos aquí? El Ronnie Coleman, español como digo yo Ahí tenéis a Madelman, Chema para los amigos, conocido en redes sociales como Madelman Podéis llamarte Chema, ¿no? Si también por ahí Lo veréis por Arnold Classic, este año que irá Mira, esto me lo estoy metiendo yo, creo que va Es posible que vaya Es posible que se pase Así que si ves a un negro muy fuerte, no hay duda, amigos Aquí tenéis a Isra, bueno, también dejaré sus redes sociales por ahí Antes, hoy vamos a grabar un entrenamiento de espalda, ¿era, no? Lo que sea Lo que sea, lo que sea, porque va a posar, porque este tío, vais a ver cómo posa Y me va a enseñar un poco a mí, yo no creo que pose porque coincide que estoy amarillo Pero me va a enseñar algunos trucos, al menos didácticos, y lo grabaré ¿Tú te animas a posar o no? Sí, sí, vamos a posar También Bien, y ahora antes de ir a entrenar y comer, que comeremos antes de entrenar probablemente Vamos a ir a por unos suplementos proteicos que ahora os mostramos ¿Dónde me metes? Bueno, es aquí, ¿vale? Mirad Estos son los suplementos proteicos que tenemos Claridad ante todo, sabor, variedad Y vengo a por ello porque no puedo estar... ¡Epa, qué pasa, crack! Aquí tenéis al máster Y nada, venimos a reponer que si no nos quedamos flacos De hecho, ya he perdido un kilo de músculo, ¿eh, Chema? Yo estoy catabolizando ya Y tenéis aquí de todo Bueno, ahora mismo Ahora mismo, Raúl, bueno, me lo comentas tú Me lo quitan, de hecho no tenéis nada conmigo porque estáis a punto de cerrar Y... pero normalmente esto está lleno de hamburguesas, ¿no? Sí, en paz, ya recogiendo ya Está recogiendo Llego tarde, como siempre ¿Qué dirección es esta, tío? Calle la fuente número 15, Galería Parla, puesto 25, chicos Pues todo dicho, ahí lo tenéis Que yo he puesto el GPS Yo he puesto el GPS porque no... Mirad, estas salsas son nuevas A ver si la pruebo algo porque no sé, pero... Tienen muy buena pinta Y de macros de puta madre Que esto ayuda mucho Tenéis también veganas, ¿vale? Para la gente así más rarita Desde el respeto, pero... Sí, rarita Pero tenéis variedad también Para que veáis que es para todos los gustos Y para todos los tipos de alimentación Bueno Vamos a entrenar aquí The Club Sport ¿En qué zona está esto, Cheva? Leganés Leganés Aquí lo tenéis Estáis todos invitados a probar Y a pasar a entrenar Y la verdad es que está muy bien Su ciudad Vamos, adentro Adentro Brutal, mirad Encima de aire acondicionado, tío Está de puta madre Pues nada, vamos a darle cañita a esto Pero está muy bien, como veis Tranquilito De puta madre Y tiene un poco de todo De hecho, mirad que puta pasada Porque, como veis, tienen Ducha y baño individual O sea Pocos gimnasios tienen este Y al menos a mí me mola Porque si me quiere hacer una pajilla Me tengo un dado en el culo Hacer algo Pues no, no, en serio Pero viene muy bien Como digo, pues para eso, ¿no? Para tener cada uno su propio sitio Mirad Aquí el baño Y aquí la ducha común Aquí lo tenemos Mirad que fuerte está el hijo de puta Yo solo aquí una luz de sanastisas, ¿eh? Vamos a hacer un poco de espalda así rápido Os lo iremos mostrando, ¿vale? Esto está un poco muy largo Sino por pasar el rato aquí entre nosotros Sin mostraros contenido Vamos a empezar por los jalones al pecho Luego vamos a hacer un remo En multipower ¿Vale? Podríamos hacerlo libre Pero mejor en multipower Para contraer mejor la zona Y localizar más Después una sorpresa Dejarles con pullover Y terminaremos ahí En ramo por la baja Muy bien Muy bien Muy bien Vamos, Marcos Muy bien Sigue Vamos Puta Puta Vamos Vamos a hacer ramo multipower Pero al final Hemos decidido hacerlo en punta Que las sensaciones Nos gustan más Así que nada No, brother Estoy muy parado Hostia Ya Yo abajo peso también Es claro Él y yo Él es más fuerte que yo Pero este Es más fuerte que él Lo sacamos en escala Pan, pan, pan Ya que es más flojo Yo con eso también iré bien No, pego No, pego O no No, pego No, pego No, pego No, pego Agripa Las cojas aquí xD Se ha matado Paco Se ha matado Paco Me acojonada eh Se ha matado Paco Hop Ahora en la super serie de jalón cerrado, como veis, de super serie con pullover, con cuerda en pole alta, haremos. Aquí no sé para cómo veis, seguido todo. Mira, mientras se lo hace ahí, yo grabo. Vámonos. Vamos ahí. Dale. Muy bien. Muy bien. Ok. Yeah. Fuck yeah. Luego va a pasar, pero bueno, entra en treno para apretar. Mira aquí, mira. Dice desde frente a los jueces. Boom. Y la espalda, que es tu puto punto fuerte. Mira, mira cómo se mueve. Hijo de puta. Mirad que pasada. A ver, abre ahí. No me digáis que esto no es un físico de pro. Dejad en los comentarios. Madre, mirad que puto. Ahí, ahí. Esa con brazo ahora. Joder. A ver, a ti te mola. Ay. Ay. Y triste, ya que estamos. Ay. Ay, joder. Estoy gozado, tío. Lo malo más es esto que... Lo malo más es esto que... Lo malo más es esto que... Lo que follar, joder. Esto es mejor que el porno. Vaya vestido. Eso es simple. ¡Suscríbete! Bueno gente, aquí tienes estos dos bichos Yo no voy a posar porque aún estoy practicando, ¿vale? Y me van a... nos van a enseñar, mejor dicho, a tanto a mí como a vosotros Pero mirad que bichos, o sea, yo me quito la camiseta de estos y parece que ni entreno Así que... Por un lado mejor, voy a buscar las luces sanas Pero ya veis que sin luces sanas y sin pollas Como esto parece... A ver... Ahí, brutal, tío Venga, vamos ahí Se ve guay, se ve guay ¡Fuck yeah! Yes Puedes bajar los pantalones si quieres, aquí no pasa nada Esto no es un gimnasio comercial También, ¿eh? Brutal Bien ¡Vamos! ¡Wow! Se ha aprendido de Maderman Maderman, Chema... Tu turno, brother Vamos a hacer unas clases Mirad que hijo de puta Brutal Y acaba de comer, ¿eh? Y mirad que se hace hasta el vacío Brutal Abre, abre, abre Ahí, ahí mejor Expansión Una expansión Ahí ¡Pfff! Épico, tío Sí, señor Se ha caído Ahí lo tenéis Estad atentos a este chaval Porque lo que digo yo Y no es por comer la polla Este tampoco Es que va a dar mucho que hablar Y si... Si no es esta segunda temporada Para la primera temporada En menos de seis meses Tiene el Garnet Pro Y lo digo totalmente en serio De España Pocos físicos tienen Todo el conjunto De proporción que tiene Como veis Es estético Tiene tamaño Tiene redondez Tiene las características Unos brazos Está lleno Ponvejado Y aún le quedan por quitar ¿Cuánto estás pesando, Chema? 90 90 ¿Y tienes que salir en...? 77 Imaginaos, ¿vale? Si ya está seco Todos los kilos que se tiene que quitar ¿Cómo saldrá desrelajado? ¡Ponche! Mirad que pasada de físico ¡Qué bien se ve! Y eso que la luz tampoco es la mejor, ¿eh? Bueno, Chema Vamos a hacer una cosilla, tío Nos volveremos a ver tú y yo seguro Porque probablemente te pases por la valencia O cuando vuelva yo Y ya la gente que llega a esta parte del vídeo, ¿vale? Vamos a hacer que dejen en los comentarios sus preguntas Para yo hacerte una próxima entrevista Que puede estar guay, ¿vale? En plan de cuántos años llevas entrenando Cómo entrenas Consejos que nos darías ¿Qué te dirías a tu yo del primer día que iniciaste? En base a todo lo que sabes Bueno, todas las preguntas que suelen hacer ¿Más preguntas? Pero vamos a... Para que te conozcan un poco Dinos tu edad Tu estatura, tu peso Categoría en la que vas a salir 28 años Estatura ahora mismo 1,67 Sí, 67 Vale Y puede ser en Classic Physique Classic Physique Vale Y voy a... En teoría... Hay dos federaciones Para que la gente lo tenga en cuenta Y tú vas a ir a la nueva Que es la FNFF Que es la que está, digamos Ligada con la FB Pro americana ¿Vale? La... Sí Y el objetivo es Hacer mi pro y competir contra... Y lo dice, claro No lo dice como otros que lo sueñan Pero él lo dice y lo hace Y trabaja por ello De hecho, si lo seguís por Instagram Que a los que no lo conozcáis Lo dejaré abajo en la descripción Vais a ver que todos los días Por las mañanas cuando hace su cardio Cuenta sus anécdotas Sus historias Cómo se siente Lo que come Cuenta todo Tanto lo bueno como lo malo Sí, todo, todo, todo Y... Para que la gente siga un poco ¿Tienes pensado este año Ir a todas las competiciones que puedas? Sí, a las que pueda Y las internacionales Hacer las que pueda Porque mi objetivo es... Eh... Hacerme Mi objetivo, supongo que El objetivo de todo el mundo Que compite aquí es hacerse pro Vamos, que tú lo vives esto Aparte de gustarte entrenar Quieres superarte Y llegar a estar con los mejores Yo he competido contra los mejores Y... Ganar a los mejores Así que... Voy a trabajar Y estoy trabajando para ello Y lo dice Y aquí donde lo veis Es un tío muy humilde Porque puede parecer el filipado La gente no lo conoce Juzga La gente que no conoce a la gente Sí, siempre lo han juzgado Pero da igual Da igual Yo lo conozco Y puedo decir que es un tío muy humilde Y que... Ya no es que lo digáis Sabemos que las características Es que si lo veis aquí fuerte En la cámara, ¿vale? Yo estoy viendo ahora en persona Y en la cámara está de puta madre Pero es que en persona Es otro rollo Es diferente Sobre todo un consejo para la gente Que obviamente, a ver Tú sabes que la gente entrena Pero no... La inmensa mayoría entrena Por verse mejor No por competir Entonces un consejo A nivel de... En general, ¿eh? A esa gente que quiere superarse día a día Pero que no tiene esa motivación Porque no se ven Tú, por ejemplo, cuando empezaste Estabas delgadillo Es cierto que tienes muy buena genética Pero estabas delgadillo Entonces... Sí, yo cuando empecé Pesaba 66 kilos Y... Yo pasé por problemas familiares Y yo usaba Este deporte Aparte que me gusta Lo usaba como una manera De evadirme de todos los problemas De desinhibirte de tu día a día De la realidad Exactamente Era entrar al gimnasio Y era como Me momento de felicidad ¿Vale? Yo como consejo Que busquéis Intentéis disfrutar de esto De este deporte ¿Vale? Disfrutar de él Y tratar de... De... No sé... De verlo... Es que mucha gente Sé por donde vas Que es lo que yo siempre digo De verlo como algo que te sume Y no que te reste ¿No? Exactamente Cuando vas a entrenar obligado Es que no es lo tuyo No, no es lo mismo Exacto Trata de... De disfrutar Yo por ejemplo Cuando empecé Yo tenía un calendario ¿Vale? El día... Cada vez que iba Al día siguiente O sea Nada más que llegué a la casa Tachaba Hoy he ido Al día siguiente Tachaba Hoy he ido Al final decía Hostia He cumplido Que cada día cuenta Es el objetivo Cada día cuenta Intentar disfrutar Pues de este deporte Que es muy bonito Correcto tío Pues nada Aquí lo tenéis ¿Vale? Ya veis que eso Lo he dicho Podéis dejar unos comentarios Aquí tenéis a mi otro colega También le podéis hacer una pregunta Si queréis ¿Vale? Pero bueno Es lo que me decía A mí ser pro Mirad Está fuerte Pero él lo dice Hay mucha competencia Y él lo dice Dice Yo sé que pro Disfrutar Que tampoco es tu objetivo Él está fuerte Tiene buen físico Díselo tú Porque no es consciente Hay que estar aquí también Exacto Hay que verlo Pero es lo que dice Él por ejemplo Dice yo sé que estoy fuerte Porque él lo está ¿Vale? Tiene buen físico Tiene un mejor nivel Que el 90% Pero no tiene esas prioridades Está más centrado En otras cosas en la vida Y él ahora mismo Quiere ir a por eso Es lo que está luchando Y es que os lo juro Semana a semana Se ha ido en el puto Instagram Porque os va a dar Aporte de motivación Que vais a ver Que el puto día de la tarima Va a salir Y va a quedar Si no queda el primero Va a quedar el segundo Tío Pero va a estar entre los tres mejores Siempre ahí arriba Y eso es lo que te decía Así que nada Unas palabras para despedir el vídeo Brother Que nada Muchas gracias por ver el vídeo Y nada De hecho que iremos Iremos Subiendo más cosas Y bueno Tal vez que se hagan Pues iréis viendo Pues el objetivo Que tengo Un puto placer Crack Y tú también Brother Nada Daros un abrazo Me cago Nada Nada ¿Eh? Necesit Un Gracias por ver el video